Radio UJAD 96.1, la voz de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presente en el noveno encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Cien años de construcción de medios educativas, democráticas y alternativas. Del 28 al 30 de agosto, Universidad Autónoma Metropolitana. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!